¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? El ser humano es un escultor porque yo creo que es otra cosa el intérprete o el ejecutante y otra cosa el creador. El creador no necesita sus herramientas. El creador lo elabora, elabora todas estas imágenes, toda esta información que ha acumulado durante sus viajes. Y después en cualquier sitio cuando tenga sus herramientas puede crear porque lo suyo es crear, no interpretar. En todo caso la suerte y el privilegio de viajar no ha sido un privilegio solamente de los artistas, aunque históricamente sabemos que los primeros viajeros fueron artistas, filósofos y militares. Pues cada uno haciendo su papel allí, pero precisamente cada uno viajaba tanto para conquistar cosas nuevas. Otros las imágenes y las experiencias, es decir, las experiencias. Otros el conocimiento como Heráclitos, Heródotos y esta gente de Grecia Antigua y otros solamente para conquistar otros países y conocer y explotar sus riquezas. En todo caso, esta historia del viaje ha sido toda la historia de la humanidad y para llegar hoy en día, en el siglo XX, que digamos es el siglo de momento más conflictivo y más rápido de la historia de la humanidad. La gente viaja mucho, la gente se va a tomarse un café en Nueva York, se va a Roma para hacer sus compras o hacer un Erasmus en Finlandia. Pero a la vez hace distancias que mi abuela, por ejemplo, que nunca salió, mi bisabuela que nunca salió del pueblo, nunca habría llegado de imaginar que una persona puede viajar tan rápido y en dos horas, dos horas y media está en Barcelona o en Tesalónica. Claro, ahora todas las distancias son muy cortas, pero el problema es que las diferencias no se han acercado tanto como no han inventado aviones para las diferencias culturales. Entonces, las diferencias culturales, aunque haya pasado el tema de la globalización y todo lo que se ha hablado a partir de los años 90 con la nueva orden de las cosas, digamos, todavía hay cosas bastante diferentes. Aunque es verdad, como se ha comentado antes, que sí se puede encontrar, precisamente hablamos anoche de eso, se puede tomar el mismo champán aquí en Buenos Aires, se puede comer el mismo bocadillo aquí y en China. Pero en todo caso sí que hay muchísimas diferencias. Entonces, la cuestión básica en todo eso es qué es interculturalidad, qué es creación, espacio y creatividad intercultural. Es decir, ¿existe esta cosa en realidad o es un invento que sirve para algo? Yo creo que cuando hablamos de interculturalidad, eso implica una cultura dominante. Entonces, a partir de eso, teniendo una referencia básica, es eso y a partir de eso todo lo demás está relacionado. Y sabemos muy bien, lo podemos vivir hoy en día, la cultura occidental es la cultura dominante. Eso no lo puede negar nadie. Es decir, tenemos que utilizar herramientas como los ordenadores o utilizar lenguas como el inglés, como el español, para hablar con más gente, para conectar con más gente productos de la civilización occidental. Pero a la vez, por lo que se ha hablado antes, la gente viaja. Entonces, otras culturas viajan y conocen la civilización occidental, la civilización occidental en sí conoce otras culturas. Y eso, por una parte, si lo vemos negativo, sí es conflictivo, pero también lo podemos ver con una manera creativa. Yo voy a hablar para lo que me afecta a mí personalmente esta historia de la interculturalidad a través de la música, que no soy un experto, pero, digamos, tengo unos años de experiencia en este sector. Y, además, tuve la suerte de llegar a Barcelona justo en su momento más intercultural. Es decir, en el año 2003-2004, una época que todo lo que hoy en día, digamos, la herencia musical que dejó Barcelona y los conceptos musicales, más que musicales en general, de conceptos que dejó Barcelona, fue la época que más marcó esta ciudad. Bueno, hablando de word music, yo toco el laud, el oud, como lo llaman los árabes, y es otro problema, siendo griego, pues sí que hay laud en Grecia también, eso para los árabes, porque si me preguntan, si tocáis laud también vosotros, pues sí que lo tocamos. Pues de origen, de origen, de origen, de muchos orígenes. Eso, precisamente, un profesor que era árabe, Kamel Ferjani, un tunecino, que me enseñó cosas muy interesantes en la UD, me dijo una cosa que se me quedó diciendo, y la importancia no es, lo importante no es quién lo inventó, lo importante es que lo utilice, porque el avión lo inventaron los hermanos Wright, pero ellos se han muerto hace tiempo, y yo tengo que coger un avión mañana. Pues el tema de word music, lo que llamamos hoy word music, que es todas las músicas subalternas, lo diríamos así, puede llegar de este aspecto hasta las músicas nuevas, las músicas de otros pueblos, las músicas que no conocemos, o las músicas exóticas, las músicas raras. Es una historia que, claro, yo personalmente puedo decir que me he aprovechado de esta música, porque yo vivo de lo que llamamos hoy en día word music. Sin embargo, ahora, hay muchas maneras de visualizar y de acercarse a eso, es decir, yo hago este tipo de música, ¿por qué? Claro, uno para forarse, para trabajar, tenemos casos de gente que, no lo digo con una manera negativa, pero hablando, por ejemplo, de Peter Gabriels, siempre se ha ocupado de este tipo de música. Ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas malas, pero, más que todo, es él, digamos, que dio el nombre a este sector musical. Pero, ¿qué es esta música en realidad? ¿Qué es lo que llamamos word music? Claro, lo que hemos dicho antes, todo lo que no es occidental, todo lo que no es música occidental, todo lo que no tiene instrumentos, básicamente, perdona, todo lo que utiliza instrumentos, básicamente, lejanos a la cultura occidental. Y aquí llegan los conflictos. ¿Y por qué los diferenciamos? ¿Cuál es la razón para hacer una diferencia? Es decir, eso es word music y eso no es word music. Claro, por una parte dices, ah, para verlo mejor, para conocerlo. Sí, pero, a la vez, no crea diferencias con la gente, yo, por ejemplo, con Milaoud. ¿Por qué tengo que hacer word music y tocar la música esta, la música mediterránea? No estoy en Grecia. No puedo tocar música griega aquí. Y, aunque la toque, no va a tener el mismo efecto a vosotros como tendría un público griego. Yo saco aquí, digamos, en un público griego, saco el bouzouki, por ejemplo, y empiezo a tocar hariclach, ¿vale? Una canción súper típica. Y, claro, la gente se olvida de jornadas de inmigraciones y todo, y ya todo el mundo se levanta y empieza. Claro, y empiezo a tocar aquí y la gente empezará a mirar. ¡Qué interesante! ¡Hostia, qué instrumento este! ¡Oh, qué ritmo! Es tan sana una reacción como la otra. Es normal, solamente uno forma parte de su propia cultura, de su propia identidad, al otro no le forma parte de su propia identidad y es normal que busque otras cosas para entender. De hecho, eso es un proceso que hasta hoy en día ha sido lo que comentaba antes la Silvia, las contaminaciones y todo de otras cosas, de otras culturas que llegan y hacen que una cosa evolucione, que crezca. Es decir, la música, lo que llamamos hoy, por ejemplo, música del Mediterráneo, hay que ser conscientes que en realidad todos los instrumentos, o la gran mayoría, digamos, un 80% de los instrumentos del Mediterráneo, son instrumentos de origen persa, un país que no es mediterráneo. Incluso la guitarra es un instrumento que sus orígenes, mirando solo por la palabra guitarra, es guitar, donde tar, cuerda. Entonces, gi es un número, no sé qué número es en persa, como el sitar en India, también guitar es de origen persa. Sin embargo, llega el Mediterráneo, todos estos instrumentos, el AUD, el NEI, y allí se evolucionan a través de las contaminaciones. Ah, mira qué musiquita toca esto, mira el otro. Sin embargo, en aquellas épocas era bastante más diferente, porque las distancias eran muy grandes, la gente no viajaba con tanta facilidad, de hecho, no sé cuántas veces me habría ahogado yo en el Mediterráneo intentando ir a Grecia en aquella época, cosa que ahora hago dos veces al año, seguro. Y entonces no había grabaciones, no había discografía, todo el proceso de la evaluación cualitativa de una música era mucho más lenta y mucho más sana. Hoy en día se implica, digamos, a través de una cultura que domina estas referencias musicales y escoge qué disco vamos a sacar, qué disco no vamos a sacar, qué serán los próximos Grammys de World Music. Entonces, para no llegar muy lejos con esto, es que yo creo que la música en sí es una herramienta. Ahora, cada uno puede utilizar una herramienta tal como la necesita para expresarse, pero no hay una música que sea universal, para empezar, no hay una cultura que sea universal, hay muchas culturas y dentro de la misma cultura, hablando por ejemplo de aquí de Barcelona o de Cataluña o de España o de Europa, hay un montón de culturas en esta misma habitación, aunque los mismos, los propios catalanes, digamos, para hablar de la gente de aquí, hay muchas culturas porque la gente no creció con la misma manera, cada uno ha tenido experiencias que las visualiza diferente en su cabeza. Ahora, hablan la misma lengua, igual creen en el mismo Dios, eso es otra historia, también son herramientas. La música es una herramienta de estas, pero las culturas son varias. Entonces, yo creo que tendríamos que ir con mucho cuidado cuando hablamos de temas de interculturalidad, porque lo tendríamos que ver como una cosa que es verdaderamente un acercamiento intercultural, esa realidad, cualquier acercamiento entre dos personas o más, entre dos músicos, entre dos artistas. Cualquier persona cuando viene a hacer una cosa con otra persona, eso sí que es intercultural. Pero no llamar interculturalidad una cosa que tiene una referencia a una cultura dominante, porque eso sí que tiene efectos devastadores y ha hecho cosas que todos lo podemos ver hoy en día, hablando de la música, todas las cosas que no nos gustan, que vemos en la tele o escuchamos en la radio, son resultados de este concepto de la interculturalidad. Así que, en realidad, para mí, lo que llamamos interculturalidad es compartir experiencias. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos